Hola, ¿qué tal? Soy Carla Jarada y esto es la entrevista. Bienvenidos. Es viernes, el cuerpo lo sabe, así que vamos a cerrar con un poquito de música, ¿no es cierto? Para elevar el espíritu. ¿Cómo no? Les vamos a ir contando quién es nuestro invitado el día de hoy. Su padre fue músico, él es músico y su hijo también. Empezó a cantar a los 8 años. Él es andino, pero califica a su música como andina urbanizada. No sé si ha cambiado de parecer, vamos a ver qué nos dice. Ya lleva 30 años pisando los mejores escenarios, cantándole al amor y al desamor. Vamos a ver de quién se trata. Yo creo que el camino correcto es que siempre no nos olvidemos de nuestra raíz. Yo estoy seguro que nací para esto, no nací para cantar. Estoy utilizando el talento que me ha dado Dios para poder también poder acercar un poco más a las personas. Eso, estamos con el gran Max Castro que nos ha venido a visitar como para cerrar la semana. ¿Cómo estás? Hola Carlita, ¿cómo estás? Muy contentísimo de estar en tu programa y realmente feliz de poder contarles algunas cositas mías. Gracias. Además ha venido acompañado con su guitarra, así que... Sí, infaltable. Infaltable. Además, así que pedido, porque acá vamos a hacer unos pediditos, a ver qué nos ha preparado el día. A ver si está listo. Bueno, empecemos rapidito, porque hay varias cosas que contar aquí, así que vamos a empezar, como decimos, desde el principio, desde la infancia. Hemos dicho que empezaste a cantar desde los 8 años, ¿es así, tal cual? Claro, yo soy de Ayacucho, Huamanga, en el colegio. Hubo un concurso, me presenté. Ahí está, el pequeño Max Castro. Estoy en el primer teatro, ahora ya no hay un teatro en Ayacucho, es el teatro Cabero Torres. Ajá. Ya, y entonces, desde a los 8 años comenzó toda esta historia. ¿Y cómo así? ¿Qué fue lo primero que cantaste? Bueno, la primera canción que aprendí es un tema que se llama Trova de Amor, de hace muchos años, de Manuel Chaprado. Y bueno, a esa corta edad, pues, yo prefería jugar con los carritos, jugar la pelota, ahí, ¿no? Pero mi hermano y mi papá fueron bastante elocuentes con su folclor, con la música, y bueno, y me dijeron, no, tienes que cantar nuestra música. O sea, primero cantas nuestra música y después juegas. Sí, 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 y no había tiempo, en realidad, no me quedaba mucho tiempo, porque ya de pronto ya era tarde. Ahora, ¿puedes tocar lo que cantaste por primera vez? Claro. A ver, a ver. No sé si me sabrá. A ver, dale, dale. Cuando en una noche triste, voy a cantarle a mi amada, cuando en una noche triste, quiero cantarle a mi amada. Las cuerdas de mi guitarra quieren gemir de dolor. Las cuerdas de mi guitarra quieren gemir de dolor. Las cuerdas de mi guitarra quieren gemir de dolor. Las cuerdas de mi guitarra quieren gemir de dolor. Ya me hace nostalgia. Eso. Pero para un niño de ocho años, ¿no era muy triste esta canción? Bueno, sí. Por eso quería jugar con mis carritos. Te hacían cantar cosas tristes ya. Pero, ok. Entonces, a los ocho años ya tu papá, tu hermano, te había hecho primero folclore. Así que empezaste a cantar. Y de ahí, desde los ocho años, ¿qué pasó? Bueno, en realidad, la música, lo primero lo traté de tomarlo como juego, ¿no? Porque yo veía la competencia con mis compañeros. Un poco fue así, ¿no? Pero de pronto ya comenzó la madurez a mi corta edad. Comencé a tomarlo ya. Ahí te tenemos. Esa es la voz más escasa cuando era niño. A ver, vamos a escuchar un poquito. Bueno, acá mi productor ha quedado así. Dice, qué elegante, elegantísimo. El estilo es totalmente distinto. Yo te digo que no seas elegante ahora, pero en ese entonces eras así. Esos eran conciertos de gala. Así se denominaban. O sea, no podías entrar así como... No, no, no. Porque eran en teatros los... Era más protocolar, digamos. Totalmente. Había un maestro de ceremonia, ¿no? De que nos presentaban. Y un poco de la historia. Sí, sí. Era bastante protocolar. Además, fue un 14 de febrero, ¿no? Un 14 de febrero. Un 14 de febrero. Así como para cantarle al amor, ¿no? Que ya nos estamos acercando, además, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuándo cambias de estilo, digámoslo así, precisamente por el tema de la voz? Mira, y te comento que yo canté con esa voz, que es una voz blanca, de niño, de arrullo. Canté hasta los 12 años, 13 años. Y el cambio hacia la adolescencia ya no me permitía tener esa voz. Es más, pasé una etapa de sugestión total, en el cual no quería ni inclusive ni hablar. Entró la vergüenza, el temor, el miedo, las dudas. Entonces, un poco que estuve con tratamiento psicológico también, médico. ¿Tanto es así, verdad? Porque, claro, porque el mismo hecho de estar en un escenario, porque a mi corta edad ya tenía que tomar con madurez el hecho de ir a los conciertos, música, los ensayos, ¿no? Y de pronto, cuando tú pierdes algo que es motor, ¿no? Algo por el cual el público te reconoce, pues te quedas sin nada, ¿no? Claro, porque era una carrera ya, de 8 años a los 13, ya es como que dices, es una carrera. Es más, hago un énfasis y un paréntesis. Agradezco muchísimo al canal ARTP, en ese entonces ARTP Canal 7, que transmitió. Esta es la grabación del mismo Canal 7. Claro. Ese fue mi primer concierto acá en Lima, ¿no? Entonces, realmente, para mí, esa etapa que era tan cruda y difícil, encontré un refugio, que es la guitarra. La guitarra. Claro, como ya no cantaba, entonces opté por tocar la guitarra, aprender a tocar la guitarra, y mi voz, pues, la manifestaba con mi instrumento, ¿no? Claro, ahora, porque es tu mejor amiga, yo creo que nunca te veo sin la guitarra al costado, vas a todos lados con la guitarra, ¿no? Definitivamente, es el instrumento que me apasiona. Ahora, tu padre, ¿no es cierto?, que fue tan, digamos, disciplinado, y ahora vamos a ir viendo unas fotos de tu familia. Tu padre que fue tan disciplinado contigo para decirte, ah, no, hijito, no vas a jugar antes de que, hambre, dejes a tus padres, mira. Quita mi mami. Que fue tan disciplinado para decirte, ah, no, antes de jugar tienes que aprender lo tuyo. ¿Te apoyó cuando pasaste esta etapa de tu vida que dices, ya no puedo cantar y ahora qué voy a hacer? Bueno, doy gracias a Dios de haber tenido padres que, unos padres que me han apoyado desde un inicio. Mi papá ahora ya no está con nosotros físicamente, pero está todo su legado, ¿no?, está todas sus enseñanzas. Y en ese tiempo, mi papá, como te digo, me daba fortaleza, me daba siempre aliento, ¿no?, y me decía, ahora si no puedes cantar, pero vas a ser ahora el mejor guitarrista, ¿no?, me decía, ¿no? Pero de pronto, la guitarra comenzó a ser mi fiel compañera, ¿no?, pero de pronto, sin darme cuenta, estaba volviendo yo a cantar. ¿Por qué? Porque me puse a hacer mis propias composiciones. Entonces, como no había quien lo cante y a veces tenía que cantar, pues, alguien de mis amigos o mis hermanas, entonces dije, no, mejor yo mismo vuelvo a cantarte a poquito, a poquito, y pues ahora. Pero, ¿y cómo perdiste la vergüenza? Porque, digamos, en 1990, ¿no?, ¿cierto?, cuando haces tu... bueno, primero haces el disco, ¿no?, ¿cierto?, eres, te haces conocido de los 8 a 13 años, antes que me confunda yo, después te conviertes en músico y arreglista, ¿no?, ¿cierto?, pero comienzas a escribirle a varias personas, y luego te vas de gira con otras personas, ¿no?, ¿cierto? Ah, sí, me voy, me voy con Kusiyakta, tuve la oportunidad de viajar dos veces a Japón, estuve en Japón, en Shinjuku, Karasuyama, Hokkaido, entonces, lugares donde, donde pude yo desempeñarme como músico, y me dijeron, oye, tú eres ayakuchano, tú debes saber cantar, ¿no?, si de niño has cantado, puedes cantar, y canté allá los carnavales. ¿Qué cantaste? Los carnavales. A ver, cantate un carnavalito, así como ponerla... a ver. A ver. Puño y chaya, puño y chaya, miski, miski, puño y chaya, puño y chaya. Y lo cantas ya con tu voz de adulto Claro Sin un tapuco, ya sin miedo Sí, como estaba en Japón me sentía un poco más a gusto Acá no me conocen, decía Bueno, pero y te dijeron, ya pues regresa el canto Sí, de pronto, quienes me animaron fueron en mi casa mismo Oye, este, claro, mis hermanas son las que no confiaban mucho todavía en mí Pero sí mi madre, mi mamá, mi papá también Me dijo, no, hijo, este, yo te veo siempre metido en tu cuarto A veces yo te digo, estudia, ve, está la academia y esto Pero veo que siempre estás con tu guitarra, con tu canto Sabes que si te encanta esto, te apasiona esto Dedícate a esto, pero hazlo profesionalmente Con profesor, con maestro, hay conservatorio Entonces te quiero ver no como cualquier artista Sino como alguien que, pues, va a dejar un legado, un nombre Entonces eso me gustó muchísimo mi papá Y tuve el apoyo de él Y comenzó mi formación ya más profesional Y te fuiste a estudiar canto Estudié canto, sí, guitarra también, perfeccioné la guitarra Con profesores particulares, ¿no? Ya Claro, no, definitivamente O sea, siempre lo tenías claro, ¿no? Siempre has sido Nunca quisiste probar por otros ritmos y qué sé yo Y luego volver En casa somos muy, este, que te digo, muy amantes de todo género, ¿no? He cantado cumbia, he cantado música, que te digo, salsa en algún momento Como todos, ¿no? Pero en el lado profesional siempre me he caracterizado por mi música, ¿no? O tiene que ver algo con los ayacuchanos Básicamente que los ayacuchanos tienen ahí el tema andino y de lo que les gusta hacer Porque te lo digo porque Manuel Chaprado alguna vez dijo Ayacucho es cuna de los mejores guitarristas del Perú, así como de los dulces guayos Así es, ayacucho Hablar de ayacucho es hablar de sus poetas, cantantes, guitarristas Ayacucho realmente es la cuna donde están los grandes guitarreros, ¿no? Como Manuel Chaprado y muchísimos más Y yo creo que, creo que la música ayacuchana tiene la característica de poder enamorar a las personas, ¿no? Yo creo que eso es, eso es algo muy, muy lindo que tiene la música Pero tiene los guayos más tristes también Claro, tristes, pero también tiene su lado alegre, ¿no? Siempre, claro que sí, la gente lo reconoce por sus temas testimoniales Porque Ayacucho fue una tierra bastante golpeada en su época Fue una tierra que ha llorado muchísimo Y entonces de ahí nacían esas composiciones testimoniales, ¿no? Claro Pero ahora cantamos al amor, cantamos también a los carnavales, a las costumbres Además tú has nacido y has vivido en una época en Ayacucho complicada, ¿no? Sí Has pasado por la época más complicada de Ayacucho Sí, justo el 89 y 90 es donde inicia mi carrera artística Claro O sea, eran las fechas más movidas, ¿no? Y cómo hacían para, o sea, tus padres, tú, tus hermanos, cómo hacían para salir adelante y no haber perdido esa alegría, ¿no es cierto? Porque siempre estás contento, siempre estás alegre He visto las fotos de tus padres también contentos No, gracias a Dios mis padres han tenido las mejores, han optado por las mejores decisiones No fueron las más, no fueron fáciles en realidad Porque dejar la tierra, pues, este, ¿quién lo hace, no? Siempre nos quiere, uno quiere quedarse, ¿no? Pero fue triste, pero fue por algo bueno, ¿no? No hay mal que por bien no venga, dice el dicho Y realmente llegar acá a Lima con tristezas, con poco penas De dejar nuestra tierra, nuestro pueblo Pero acá encontramos muchísimas oportunidades, ¿no? También, salieron adelante Sí, sí, como te digo, mis padres tomaron esa decisión Claro Tu mami, en un concierto, el año pasado, 2018 En un concierto dijiste algo que creo que la gente no lo sabía Y lo dices en el concierto, creo que tu mamá había vencido el canto Así es, así es, linfoma Linfoma, ¿cómo fue eso? Porque te dejas a muchos así como que... Ah, bueno No, definitivamente ahí comienza a intervenir Dios en mi vida, ¿no? No solo en mi vida, sino en la vida de toda la familia, ¿no? Bueno, siempre hemos creído en Dios porque venimos de una tierra, pues, bastante religiosa Que es Ayacucho, con las 33 iglesias Ahí está tu mamita Sí, mamita Y creo que la puso en este concierto Sí, el concierto Sí, pues, en realidad mi mamá le da muchísimas gracias a Dios porque la sanó Ella dijo, no, este mal no me va a vencer a mí porque ella lo hizo con mi hija Porque mi hermana falleció del cáncer Entonces mi mamá fue diagnosticada con linfoma Y fue sanada completamente Ahora es como una niña de 15 años ¿Así? Mi mamá, sí Porque las cosas que hace Dios las hace completas en realidad Entonces tiene un vigor total Ha vuelto a hacer lo que la enfermedad no le permitía Volvió a comenzar a volver a cocinar A volver a reunirnos a todos los hermanos Y a hacer nuevamente La duda es que las mujeres ayacuchanas o la mujer provinciana le gusta tener a todos sus hijos Y preparar su cuca picante, su mondongo Y mamá volvió Ahora tiene una fortaleza increíble ¿Qué es lo que te gusta más de tu Ayacucho querido? Y que extrañas a eso ¡Guau! Aparte de su comida, realmente me gusta el lugar en sí ¿Por qué? Porque cada lugar, cada espacio de Ayacucho me trae muchos recuerdos, vivencias Como Muyurina, Paca y Casa, o el mismo Ayacuchimay, Guanta, Tambo, tantos lugares Y de tus canciones, por ejemplo ¿Cuál es la que más te gusta, la que más te ha marcado, la que más te recuerda a tu Ayacucho? Bueno, en realidad hay una canción que siempre me piden que es Duele Amar, ¿no? Esa es la que te cae de mí Sí, sí, sí Vimos con los temas de Tristan Pero sí, es un tema de desamor, de desamor Este sí es de desamor, ¿no? Sí, sí, sí No me voy a adelantar, pero te ha llevado a varios lugares ¿La puedes cantar, por favor? Claro, sí, un pedacito, ¿cómo no? Ay, no sé qué va a pasar con esta mi vida La culpa la tengo yo Por no frenar mi cariño Mi amor incondicional Ella no supo darle valor Ay, cómo duele amar Ay, cómo duele querer Si no tengo su amor Ay, cómo duele amar Ay, cómo duele querer Si no la tengo aquí Ay, cómo duele amar Es un pedacito Es un pedacito Y todavía te mueve, ¿no? Todavía te mueve cuando la cantas Sí, bueno, esta canción fue del primer disco Ya en la nueva etapa de Max Castro Fue el primer disco ¿Y a quién se la cantas? Esto, te voy a decir la verdad Te cuéntame, te cuéntame Yo tengo por cumplir 20 años Con la mamá de mis hijos Un amor, pues, increíble Que comenzó a los 17 años Recién habían salido del colegio Y recién salía mi primer disco Y ella Tuvimos una etapa bien difícil En las cuales me sentía abatido Me sentía un poco frustrado También por algo Por el amor Qué raro Como si yo he dado todo ¿Qué ha pasado? Bueno, cosas de joven De jovencitos, ¿no? ¿Por qué? ¿Te dejó? ¿No te daba bola? ¿Qué pasó? Durante dos años Estuve persiguiéndola ¿A catiusca? Sí, a catiusquita, sí ¿No te daba bola durante dos años? No, no, no Para nada Y esa fue la canción Así son las bombaguinas Y esa fue la canción Sí, esa fue la canción Muy bien Pero mira, rindió frutos, ¿ah? Rindió frutos Nos vamos a la pausa No se muevan Porque vamos a seguir hablando Esta vez ya de catiusca Y de otras cosas más Así que no se muevan ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Y jugaste con mi querer Pero no tengo valor Tú me pides que te olvide Pero no tengo valor Porque en mi corazón Sacra una herida de amor Porque en mi corazón ¡Eso, las palmas arriba! Bueno, y ese es Max Castro Con la gran palma Pero la gran diferencia De eterno al... Total, ¿no? Sí, pues, nos hemos urbanizado ¿Por eso dices que tu música Es andina urbanizada? Sí, bueno, es por un poco Buscando la tecnología De lo que ahora los jóvenes Una corriente que está haciendo Música andina Un poco con las trompetas Es la batería El sintetizador ¿No? Entonces un poco ahí Buscando el nombre Creemos que es una expresión Ya que hemos encontrado Acá la ciudad Y cómo sentimos nuestro color Claro Ahora, vamos a dejar un ratito Que a ti busca Para hablar de lo que has preparado Así es Vamos a ir hablando Un poquito de paralelo Y es, ya Habíamos quedado En que tú te fuiste a Japón Cantaste, te animaste Regresaste Porque te dijeron Quédate en Japón Y tú dijiste No hay forma No, no me quedaría En ningún lugar Realmente Soy de las personas Que aman nuestro ceviche Nuestra comida Nuestra cultura Nuestra tradición Y no, no me veo Definitivamente Pero, de verdad Te dijeron Quédate acá Para hacer carrera aquí Y tú dijiste Claro No solo ahí Sino que cuando yo viajé De pequeño De pequeño tuve un viaje A Estados Unidos Estuve casi tres meses Y medio allá Por Borinca En una radio Que nos llevó Y me ofrecieron Quedarme allá Me ofrecieron Y cuando fui a Japón De igual forma Tuve oportunidades Para quedarme En España igual No, tampoco En ningún lugar Sí, sí Tú eres muy familiero Pues, ¿no? Muy familia Y eso que todavía No estaba Y esas épocas Era muy mamero De verdad Que era bien pegado Mi mamá Muy engreído ¿Y hasta ahora? ¿Hasta ahora eres? Hasta ahora Mi mamá sí Bueno, mi mamá Está ahí conmigo Pero, pero en fin Como te digo La madre creo que es Un ser extraordinario Que a sus hijos Que a sus hijos Los ve como bebés Claro Así es Un ser grandazo No importa Ahí vas Y qué sé yo ¿No? Y mamita Claro Bueno, entonces regresas De Japón ¿No es cierto? Y luego te impulsa A trabajar ya Como solista Así es Bueno, sí Iba ilvanando Iba procesando Algunas cosas Al menos El repertorio Todavía no podía grabar No me atrevía Ya Pero como te digo Ha sido todo un proceso Regresar Y animarme a grabar Claro Ahora me estabas contando Que en ese proceso Te vas a Ayacucho Sí Ajá Viste a una chica ahí Que te murió del piso Que es Catiuzca ¿No? Sí Sin imaginarme ¿No? Que podría ser Pues en el futuro Parte tan importante De mi vida Y no solo de mi vida Sino de también De mi carrera artística ¿No? Este Bueno A los 17 años Conocía Claro Y ella fue una de las Que te incentivó también Al hecho de salir adelante Como solista ¿O no? Claro Como te digo Yo estaba Pues en el anonimato Ya Porque como había dejado De cantar Ya Y Y de pronto Pues este Estaba haciendo mis canciones Le comentaba a ella también Y Y bueno Entre eso Ella me comienza a animarme Dice ¿No? Graba Graba Y yo puedo hacer tu concierto Le dice ¿Te hizo el concierto? Sí Ella hizo la primera presentación De ella En la segunda etapa En Más Castro En el Teatro Cabero Torres Ajá Y regresé al mismo lugar Donde inicié ¿Con qué canción? Ahí con Duele Amar Con Duele Amar O sea Estuvo bien con Duele Amar Sí, sí, sí Y Duele Amar además Se convierte en una película Sí, sí, sí Hicieron unos productores Nos ofrecieron Para hacer una película Así es Y cómo Cómo es el proceso creativo Para hacer la película Porque Bueno Se van a Yapucho Y graban la película Porque mira Creo que acá Acá la tengo Sí Estuvo Reinaldo Arenas Estuvo Estuvieron Annalie Cabrera Que más Este Selma Galvez Deición Taneda A quienes no No había tenido oportunidad De conocerlos Y gracias a la película Los conocí Estuve con ellos Experimenté muchísimas cosas Aprendí muchísimas cosas Los consejos Del gran Reinaldo Arenas Que son extraordinarios Bueno Fue una experiencia Más que todo ¿Y hubo química Inmediatamente o no? No Al contrario Este Creo que a mí No soy para yo Para actuar No Definitivamente No te gusta actuar No me gusta Pero he intentado Javier Alvoreda Claro que sí Javier Alvoreda Bueno Y justo cuando estaban Grabando la película En el interinternismo Llama Yanmarco Ciñago Sí Justo cuando estábamos Grabando Increíble Es como que ya las puertas Empiezan a abrirse O digamos A cosechar el trabajo Que habías Definitivamente Dios tenía que intervenir Ahí A intervenir Porque Sí Justo estábamos grabando Y pensé que era una llamada De alguien que estaba Haciendo una broma O alguien imitador Y ok Te llamo y te dice Hola Max Castro Soy Yanmarco Y dice ¿Seguro? ¿En serio? Es una broma Y me dice No, no Soy Yanmarco Me dice Yo Yanmarco Max Quería contactarme contigo Porque tengo Tengo un proyecto buenísimo Me dice Un proyecto buenísimo Y que también te va a servir Para tu carrera artística Es para hacer El soundtrack De una película Que se llama Paloma de papel De mi gran amigo Fabricio Y entonces Cuando venga Yo justo le digo Estoy justo acá Grabando mi película De Yanmarco Y bueno Yanmarco Nos citamos Fui a un estudio De grabación Y pues ahí Ahí preparamos la canción De esta película De esta película Es impresionante Además Paloma de papel Es una de las Pocas películas Y una de las primeras películas Además que toca el tema Del dolorismo Sí, sí Así es Así es Y cuando tú te enteras De que se ha tratado El proyecto ¿Cómo así Sacas la letra De la canción? En realidad La composición Es de Yanmarco Ya Es la composición Es de él Y bueno Me dijo Los toques andinos Que tú le vas a dar Con tu voz Va a salir algo Extraordinario Y enfático Él mismo hizo Los arreglos musicales Ah, yo pensé Que había sido así Como que con un trabajo No, no, no Ya él lo tenía Es más Lo había grabado Él cantando Yo estaba Maravillado Estaba fascinado Decía que lindo ¿Nos puedes regalar Un poquito de esa canción? Claro Y salen los mis mañanas Y mi madre Resucitan y se van Resucitan y se van Y convertirme en campo No sentir miedo Solo mi fe Recuperar de nuevo mi árbol Y hacerle un nido A mi paloma de papel Eso es Lita la canción Pero mira Acá estás distinto Distinto ¿Cuántos años tenías aquí? A ver Ah, 24 25 25 años 25 años Y acá se te ve chiquito Y estás con otro look ¿No? En fin Sí, sí, sí Y tuviste que viajar A Yacucha también Para hacer el video ¿Cómo trabajaron? Digamos No El video clip Se hizo En la escuela militar De Chorrillos Algunas tomas Se hizo también En la universidad Este De La Molina Claro Por eso que te dijo Ven Ven, rápido Chorrillos Y los niños Los actores Sí, esa es la escuela Militar de Chorrillos El antiguo Está destruido Este Y bueno Para mí fue Como te digo La mejor oportunidad Como él mismo Como lo dijo Este es tu oportunidad Max Ahora Luego de ahí Empezaron las giras ¿No? 2005 Que era Europa Te fuiste a Estados Unidos Sí Ahora Regresaron a los Estados Unidos Después De la primera vez Que querías regresar ¿Lo tomaste distinto? ¿Lo viste distinto? Carla Te comento Que viajar ahora A Estados Unidos Es tan distinto Porque Me acuerdo Que esas épocas Eran pocos latinos Muy pocos latinos Porque me acuerdo Que tenía que aprender Inclusive hablar Algunas frasecitas En inglés Para que yo pueda desenvolverme Ahora no Hay bastantes latinos Estaba en New York En Jersey Patterson En el mismo Miami He estado en Washington En Maryland Virginia Y ahí Y ahí Como te digo Ahora hay latinos Un montón Y por lo mismo Los conciertos Pues este Ya son Más masivos ¿No? Porque En esos años Era muy difícil Mover Un espectáculo Muy difícil Teníamos que Por ejemplo Mi concierto De pequeño Lo prepararon Pues por Casi como Dos, tres meses ¿No? Y todo Para que sea pues Claro Con anticipación Y ahora no Hemos hecho toda una gira Así Claro Hace giras Bien Pero después De estar en Europa En Estados Unidos ¿No es cierto? También vas a Canadá A participar con Eddie Santiago Sí Tuve la oportunidad De conocer a Eddie Santiago Estaba Eva Young Porque era un concierto multicultural Que se hace siempre Cada año allá Y bueno Nosotros estuvimos representando A Perú con Eva Young Los dos Sí ¿Y qué? Porque lo que pasa Es que Eva Young Cuando coge el escenario Eva estuvo acá el lunes pasado Cuando coge el escenario Es impresionante Es una transformación total ¿No? ¿Y qué tal compartir El escenario con Eva? Más que todo Es una mujer De mucha experiencia Una mujer Este Que tiene dominio escénico Una mujer Que tiene una súper voz Es extraordinario Yo creo que Siempre hay mucho Por qué aprender de Eva Sí Es una mujer extraordinaria ¿Con quién te gustaría cantar? Por ejemplo Bueno Me encantaría Cantar con la persona Que pues En realidad Se me presente ¿No? Porque Se trata con todos Sí En realidad No tienes problemas En realidad Yo espero Que el destino mismo Te ponga alguien ¿No? Porque Me gusta Intercambiar Y un poco Fusionar ¿No? Y combinar voces Sí, sí Me encanta Muchísimo Ahora ¿Hay un proyecto muy lindo Que tuviste con otras personas Y que murió en el camino Cusca? Bueno Cusca Terminó su ciclo ¿No? Porque Ya habíamos estado Como tres años Hemos hecho Todos los esfuerzos Porque Tanto William Luna Como Pepe Alba Y mi persona Tenemos pues Agendas Y tenemos una carrera Artística Y coincidir Para estar los tres juntos Ha sido muy difícil Y titánico ¿Pero fue eso? ¿O es que No recibieron apoyo? ¿O es muy difícil Hacer música andina En nuestro camino? También Influye muchísimo eso ¿Por qué? Porque Yo creo que Si Si esto A veces Comienza a dar Más resultados Definitivamente Se puede Extender ¿No? Se puede extender No sé El proyecto ¿No? Pero como En fin Cada uno De repente Estábamos ya Un poco Descuidando Nuestro proyecto Personal Entonces Ahí fue Donde dijimos No Al menos William Luna En mi caso También Un poquito Estábamos Descuidando El tema De nuestra carrera Personal ¿No? Entonces Conversamos Conjuntamente Y dijimos Bueno hasta acá Creo que ya cumplimos El ciclo Mucho gusto Un placer Y cuando se dé Nos juntaremos Nuevamente ¿No? Como hermanos mismos Como amigos Que somos Y yo En algún momento Cuando hablaba Con Con otros rubros De la De la canción En nuestro país A veces decían De que no había unidad En la música andina Si la hay O no la hay Yo creo que No mira La verdad Carlita En todo género En todo proyecto Siempre El ser humano Nuestra humanidad Misma Hace que nos Que de pronto Estemos inconformes Y a veces Dado a nuestra A nuestro A nuestro sentir A nuestra emoción A las partes almáticas Que a veces O los egos mismos Hace que nos Dividamos Entonces eso En todo género Y no solamente En el folclor En todo género Vamos a ver un poco Sobre este proyecto ¿Qué te parece? Y verás Hay un valle Tan hermoso Donde te voy a llevar Es un valle misterioso Que nadie nos va a encontrar Dame un trozo De tu vida ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Conmigo Mira Ahí todavía no existía El dron No había O sea Sí habría Sí habría Pero no es como Ahora que usamos El dron Y tú puedes Tener tomas Espectaculares Aéreas ¿No? ¿Y sabe qué hicimos? ¿Parafente? ¿Ya? Ya Con el parapente Se subió el camarógrafo Y tuvo que agarrar Los dedos Ahora ¿Alguna vez leí Que Pepe Alba decía Por fin los peruanos Recuperamos nuestra tierra peruana? Claro ¿Por qué? Que es muy difícil Hacer un video Digamos Esto es parte Para el pico Mira En realidad Esto El gestor De todo esto Ha sido Pepe Pepe ha sido El gestor El que realmente Ha dado la iniciativa Para este proyecto Que es Jusca Perú Ajá Él es el que nos convocó Convocó a su casa mismo Y él Ha sido el más apasionado Y nos ha Contagiado Eso Nosotros hemos sido Contagiados por él Y este video También es resultado de eso Es precioso Sí, sí El carro es Por ejemplo Ese carrito Que tuvo esa camioneta Es fabricado Por alguien De allá En Urubamba Ajá Él mismo lo hizo Es un mecánico Con latas soldadas Y yo pensé Que era un carro Pues antiguo No, ese es armado En Urubamba Esas son las imágenes Esas son las del parapente Mira, impresionante Qué dron Y qué dron Acá la originalidad Del peruano Lo hace todo No, sí Eso sabe Ahora No es Andino Andino Si te pones a escuchar La música Es la fusión Que tú mencionas Claro Es que Pepe Pepe Como te digo También Él es Tiene influencias Pues Este Que te digo De la música urbana Claro En realidad La hace rock Música Rockera William Por ejemplo Pues tiene bastante Bastante romanticismo Con sus canciones Son también De corte balada Entonces romántico Los tres le cantan al amor Creo A mí no fue otra forma No, pero en realidad El artista Ha nacido para eso Para un poquito Mira, esta foto es lindísima Es el trabajo que ha hecho Sí, sí, sí Júntense de nuevo Un reloj Un reloj Yo los amo muchísimo A Pepe A William Muy bonita Yo viajaba a Cajamarca En el Perú hemos ido A varios lugares Muchísimos lugares También hemos ido A Ecuador Hemos ido a Argentina Bueno, tres años No es poco No es poco Gracias a Dios Pero bueno Vamos despidiendo a Cusca Nos vamos despidiendo de Cusca Chao Pepito Chao 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 Para darle pase A la gran banda Que ya habíamos hablado Un poquito de eso En la introducción Porque la gran banda Es un proyecto también Muy bonito Y este sí es tuyo Tuyo de ti ¿No? Sí Este es un proyecto Al comienzo Mi esposa me decía No, es que es demasiado Me decía Son músicos Este, su director Mimo Y hay que buscar un lugar grande Para que ensayen Era un proyecto ambicioso Porque inclusive demandaba De la escenografía Luces Un equipo grande Un equipo profesional Este También coreografías De las En realidad Sí Creo que me lo que El primer concierto Y Y Catiusca lo ejecutó ¿No? Porque ella Se dedica a hacer los eventos Ella es la que Ejecuta todo Ojo Que son músicos de conservatorio Sí Son del mismo conservatorio Cada uno Tienen carreras Pues este Muy sólidas ¿No? Como Willy Cano Néstor Benítez Este Pepe Yoneo O sea Es decir Grandes músicos Ahora ¿Cómo se juntaron Todos? ¿No? ¿Alguna vez hablando ¿Cómo hacen para juntar Todos los ritmos Y distintos instrumentos Que a veces No intervienen? Es la música ¿No? Pero Es que la música Es un lenguaje universal ¿No? Y la música Definitivamente Tiene Tiene Una forma De que nosotros Podamos Silvanar Aún Que Aún No sabiendo Qué composición Tú traes De pronto ¿No? Tú traes una composición Pero yo agarro mi guitarra Y ya comienzo a entender La canción que has traído O sea Es algo mágico La música O sea Haces jugarte Yo comienzo a ponerle notas Y eso es un lenguaje Pues no universal Y nos entendemos ¿Qué canción te ha frustrado Por ejemplo? Por ejemplo Con alguna No ha habido Ninguno No No Frustrado De algún tema O si De alguna manera Hay Hay canciones Que de repente He tenido Una gran expectativa ¿No? Ya Y que De pronto Cuando los he grabado No ha tenido Esa expectativa Que yo esperaba ¿En la gente? Más al contrario Claro Más al contrario Las canciones más sencillas Y que no le he dado mucho ¿Qué te digo? No le he dado muchas vueltas Las zonas Son las que más han impactado ¿Cuáles por ejemplo? A ver Mira Por ejemplo Voy a llamar así Una canción Que lo hice así por así No es más Ni pensaba grabarlo Pero era tu corazón Claro En cambio Hay canciones Pues que Que de repente Son un poquito Que les he dado más vueltas Y que ir perfeccionando Por eso es que he aprendido Dije El público En realidad Espera algo más sencillo Más práctico La gente Necesita Como que Asimilarlo Las cosas Y a veces Los temas Sencillos Son más difíciles ¿Así? A ver ¿Cuál es el que más Así más le has metido Punche Y nada No le han dado bola Ah Por ejemplo Hasta yo me he olvidado Ya Por ejemplo esta Buscando un sueño Muy grande En mi tierra Y a mis seres Me amo Cruzando mares Resilando el pueblo Y a los seres Que más amo Ahora que estoy solo En tierras muy extrañas Sufro y lloro Desilusiones Días sombríos Sin un consuelo Vuelvo a mis campos A mi Perú Que trata un poco De la patria Pero son los temas Que no tanto Bueno No sé por qué No pegan No pegan Esos pegan Cuando estás afuera Ah Sí Cuando estás afuera Eso me dijeron Buscando un sueño Es porque la gente Lo vive Y las que han Claro Han dejado su tierra Claro Pero cuando estás acá adentro No pues no Debe ser eso Debe ser eso Ok Y Que acabo de escuchar A mi productora Que aquí funciona El desamor Porque creo que Está desilusionada Creo que ha tenido Una discusión ¿Por qué funciona ¿Por qué funciona el desamor aquí? Bueno En realidad Como toda nuestra misma El tema social Y los temas sociales Casi no No se identifican Más al contrario Con los temas así Que te digo Como Sufre Sufre ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A veces es mejor Yo creo que hay que ir cambiando Eso Hay que cambiar un poquito La mentalidad ¿No? Cambia la mentalidad Este Nada Cambia la mentalidad Por favor Pero ¿Qué podemos hacer Si el público Es el que El que nos pide ¿No? Sí Ahora por ejemplo Me siguen pidiendo Canciones Que Que de pronto Pues este Yo En algún momento Ya no los cantaba ¿No? ¿Cómo cuál? Pero me dice Cuando tu amor No vale nada ¿No? Ah Su Que fuerte Pero no puedo dejarlo ¿No? La otra canción Que es desdicha De amor ¿No? Ah Tengo que seguir cantando Porque el público A ver Cántate una A ver Nos a la pausa Nos vamos Cogiendo la pausa Con su música A ver Si le sigue gustando A ver Dice así Cuando yo te conocí Solo te pedí Que me quisieras Sin embargo No fue así Con otro querer Tú me engañabas Comprendo que nuestro amor Solo trajo decepciones Quieres a uno y a otro Y no amas a ninguno Comprendo que nuestro amor Solo trajo decepciones Quieres a uno y a otro Y no amas a ninguno Eso es Yo no puedo comprender ¿Dónde fue a parar ¿Dónde fue a parar tanto cariño? Lo más noble de mi amor Despreciaste tan fríamente Yo no puedo comprender Yo no puedo comprender ¿Dónde fue a parar tanto cariño? Lo más noble de mi amor Despreciado Lejos Tienes otro amante Eso no me interesa Tu amor no vale nada Amor Es marchado Lejos Tienes otro amante Eso no me interesa Tu amor no vale nada Bueno, a veros estábamos matando De la risa con Max Castro Porque decían Y yo me acuerdo de estas canciones Porque Yo no las toco Me las toco mucho Y yo digo Bueno, aquí Claro, a quien no le han sacado la vuelta O quien no ha sacado la vuelta Y claro, pues estas canciones Hablan más o menos de eso Esas sí las tengo acá Las tienes ahí Bueno Pero bueno Vamos a hablar un poco también De la familia Entre que hablamos ¿No? Porque Tu papá Ha sido músico Claro Tu músico Bueno, tu familia Toda mi familia tocan Pero tu hijo también Sí, mi empiercito Jean Paul Tengo cuatro hijos Jean Pierre que tiene 15 Jean Paul 14 Este, Jaylee Eres mi Jaylita Oh, qué rico Mi Jaylee pues que ahora cumplió ya sus cinco añitos Y Calet que acaba de nacer hace ya dos meses ¿Dos meses? O sea, no estás durmiendo nada Ah, sí Ahorita estoy He regresado nuevamente a esos sandales Sí, porque hace unos días también hemos tenido un padre Que también está así Ahí están todos ¿No? A ver, a ver ¿Quién está acá? A ver Yo sé Catiusca Erlinda La que le cuida a mi hijita Ya Mi Jean Pierre Ya Jean Paul Pedro Esos de la casa también Nos ayudan en todo ¿Sí? Ya Todos en casa Pero falta Calet Ah, falta Calet Ya, pero ¿Quién es el músico? ¿Quién es el baterista? Eh, Jean Pierre El mayor El grande Ajá Le gusta muchísimo la música ¿Qué me dice? Trap Trap Este Música urbana Es la música urbana Exacto Wow, está en otra onda Y a él está en otra onda O sea, él, su, su, digamos Su corriente musical ya está Sí, de los dos, ¿eh? Los dos Jean Paul Están en otro Dejo que ellos Ellos Traten de quemar su tiempo Ah, ya O sea, no es como con tu papá que te decía No Ah, no Primero Primero el polvo Por eso es que no lo hago No, definitivamente Sí, 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 ahí está Misery, qué lindo Y ellos son los primeros, digamos En fluir en el tema de la música Batería, básicamente Sí, batería El otro está en guitarra un poco El teclado también En la casa que toca un poquito Y eres papero O sea, porque tú has dicho Yo era mamera Pero tú eres papero O sea, de andar con tus hijos Todo el tiempo De llevártelos de viaje Carla, a mí me encanta estar en casa En el hogar Soy muy hogareño Mis hijos Que te digo Mi hija que me tiene De verdad que total Ella sabe Sabe mis debilidades Ella conoce Ya sabe Conoce Conoce Sí, sí Como te digo Ando con ellos Ajá Como te digo Para mí son mi vida Mi motor Mi fuerza O sea, ella te tiene acá Total En tus manos, ¿no? Y esta foto Es la que está esperando Hay cosas que A mi esposa Le he puesto límites Pero a ella no le puedo poner límites ¿Ah, sí? A ver, a tu esposa ¿Qué límites le pone? Por ejemplo Por ejemplo, el de regresar a casa temprano No, mi hija me dice papá a tal hora Y yo tengo que estar ¿Ah, sí? Sí, mi hija es así O, por ejemplo, en el estudio de grabación Ya A mi esposa y yo estoy trabajando Pero a Jaylee no puedo Ah, todavía no Jaylee me saca del estudio Sí, sí, sí Claro O sea, ella es la engreída, engreída, engreída Sí, total Es que es la única nena Sí, sí Y tiene su, su, este Ahora con esto del YouTube Tiene su canal, ella Ah, o sea Jaylee Aventura Artistas, todos Sí, sí Falta el pequeñito No, no Pero, pero bueno Todos artistas Kaleb Definitivamente Kaleb Creo que va a salir cantante A él sí ¿Por qué? ¿Cómo sabes? No sé Cientos Una corazonada Y todavía Como Mira, aunque Jaylee canta Ya Jaylee canta Hemos grabado una canción en Navidad Que está en YouTube También lo pueden encontrar ahí Y bueno Está cantando muy bonito allá ¿Y ya? Sí, sí, sí Pero ¿por qué tienes la corazonada Kaleb? Que es el más chiquito Como no Los dos grandes No salimos a cantar Ah, ya no Con esperanza Me corazonaba Es esperanza Es esperanza Es esperanza Bueno Sé que estás También Incursionando en el tema Esto de los museos ¿No es cierto? Claro ¿Qué tenemos aquí? Ah, ese sí El video que hicimos Está en YouTube Ah, acá está En YouTube Sí, sí, sí Hicimos un tema para la Navidad Y salió lindo Jesús es Navidad O sea, lo que tú sí has cogido de tu papá Es que tus hijos también tengan esta corriente Más libre Pero que tengan el arte Ah, no, definitivamente Claro, sin presionarlos Sin que pierdan Esa etapa de niños ¿No? Que yo sí De esa manera Me he privado Me he privado De mi carrito Dice De mi carrito O sea, si te acuerdas Que te privaste De mi carrito Míralo Míralo Me emociona Míralo 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 Que es que me le suena Míralo 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 Para el 3 de marzo Por favor, ya Vamos a decirlo Porque si no te van a pegar Acá el pobre hombre Está que se pasea De nada No, realmente va a ser extraordinario Carla Porque así como fue la primera vez De Max Castro y la gran banda También queremos potencializarlo Mucho más en este concierto ¿Por qué? Porque va a tener grandes invitados Va a estar Pelo de Ambrosio conmigo Va a estar el grupo Antología William Luna Bueno, en realidad Diosdado Gaitán Castro También hemos compartido En su inicio con Cusca Entonces es decir Vamos a tener una noche extraordinaria Van a estar todos Vamos a estar todos Acompañándome Esto va a ser el domingo 3 de marzo ¿No? Domingo 3 de marzo En el parque de la exposición Va a ser extraordinario Así es ¿Ya los entran están a la venta? Sí, están a la venta En teletiquet de Boni Metro Están todavía con el descuento El 20% Aprovechen Si quieran adquirir sus entradas Y el día de mañana También estamos Estamos en el complejo Complejo Santa Rosa A partir de las 8 de la noche Es duelo de titanes De titanes En el cual también Pues se invita a muchos artistas Están Max Salvador Pelo de Ambrosio Así que toda la gente Amante de nuestra música andina Pueden ir pues mañana El día de mañana Al complejo Santa Rosa ¿Hay industria de música andina? La intención es esa Que se vuelva a industrializar Nuestra música ¿Por qué? Porque de pronto ya No hay productoras ¿No? Las productoras Han desaparecido Por ejemplo La productora donde yo he grabado Que era Mundo Music Ya no está La que ahora Todavía persiste un poquito Que es Dolly Y Dolby J.R. Por ejemplo Ya tampoco Tampoco está ¿No? Entonces Nosotros ahora Los artistas Tenemos nuestro propio estudio Grabamos Tenemos que Publicitarlo Hacemos en realidad El papel de productor Hasta volante Hasta volante Volanteamos Nosotros mismos Hacemos todo Max Muchas gracias Por haber estado Con nosotros No Carla A ti Muchísimas gracias Y bueno Vamos a celebrar acá Con nuestra tortita Porque estamos viviendo Un mes Un mes de programa Así que Aquí vamos a celebrar Con Max Y alguna canción Que nos vas a regalar Bueno A mí me gusta Casualidad ¿No? Así que mientras Nos tomamos nuestro selfie Nos comemos nuestra tortita Y celebramos Nos tomamos un selfie Nosotros nos vemos Hasta luna Gracias Felicidades Casualidad Quieres llamar A ese encuentro amoroso Que tu limbo Tu me buscaste amorcito No es la verdad 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 No es la verdad